Música Bueno, esta es la edición número 22 del encuentro de melómanos, coleccionistas y salsotecas que este año como el año pasado viene mejorando, tenemos música en vivo, hoy tenemos el tributo a la vieja guardia y tenemos un invitado muy especial, el historiador, productor, musicólogo, autoridad máxima en la música puertorriqueña, cubana en Estados Unidos, René López, que fue amigo de Cachao, de los Palmieri, del grupo folclórico y que su tío tuvo que ver mucho en el desarrollo de la música en Nueva York, Catalino Rolón René López, un historiador, viene a hablar de Arsenio Rodríguez y hoy es el día, como decía, al comienzo de lo que llaman vieja guardia así es que va a estar excelente esta organización y todos los días tenemos conversatorio de 4 a 6 de la tarde, vamos a tener al maestro Eddie Martínez vamos a tener al colombo peruano Alfredito Linares a Emma Rivera Junior, tenemos el último día a las mujeres haciendo un conversatorio también porque además de la salsa o de la música, bailarse y coleccionarse hay que estudiarla y es muy importante tener a la gente que nos pueda contar un poco de la historia Llévala para el rincón, que ella siempre baila sola no necesita sino un compañero que lleve su sol La música es para mí un sexto sentido, que me gusta y yo nací en esto, yo vengo de padres bailarina, yo también fui bailarín y todavía conservo esa tradición, la tradición de la música la cual yo siempre la he defendido y la estoy defendiendo porque a veces hay personas que no entienden y ellos dicen, ve y uno allá y qué, qué, eso qué, con qué se come no, no, allá es que hay con oído y que les guste la música porque aquí toda la gente que viene a esto es porque les gusta la música y sabe de música también no solamente los aprendices que estamos sino muchos de que saben de que la música es como se deleita Y ya Y ya Y ya